Música Música Y con los besos tú me enamoraste Tus planes sean falsamente me hacían Como imaginarme yo Que te jugabas con mi amor Cuando los besos tú me enamoraste Tus planes sean falsas me engañaste Como imaginarme yo Que te jugabas con mi amor 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 Que te quedes solo para mi domingo No, no, no No, 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 no, no